Y vas a olvidarme poquito a poquito Porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni a la guayabita De pieza a cabeza yo soy más bonita El mundo es pequeño pronto nos veremos Quizás para entonces ya tengo tu dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Vas a olvidarme poquito a poquito Porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni a la guayabita Ella no me llega ni a la guayabita Alza la caja con la guayabita